Bueno, pues nada, estoy aquí muy contenta y voy a compartir la sensación que he tenido. He tenido de sorpresa de dos maneras. Una porque me ha recordado al pasado, he encontrado a personas con las que yo conviví JMV desde pequeña y la verdad que me ha alegrado muchísimo de verlas. Y la otra, la juventud. Yo estoy en un campo social en el que veo a gente joven que no encuentra sentido en su vida y que quieren desaparecer cuanto antes. Y en cambio vienes aquí, ves gente joven, viva, con ganas de formarse, con ganas de transmitir el carisma y los veo con mucho criterio, muy responsables, muy llenos de donde están. Y para mí es muy enriquecedor el poder compartir esa experiencia, esa vida que llevan los jóvenes que también te transmiten, te dan un chique de energía y de vida, ¿no? Pues bueno, pues nada, me encanta. La verdad es que estoy contenta. Me da mucha alegría ver tanta gente joven pues con esa inquietud de aprender, de saber de Dios y poderlo transmitir a los demás. ¡Gracias!